Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Bien, seguimos en Habemus por Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía.com, aquellos que lo están siguiendo por la web y que también nos pueden ver y son las 20.14 y a la mesa se nos sumó, lo dejamos a Rock La Seca, vamos a seguir charlando un poco con todo lo que nos dejó Rock La Seca en su muy interesante charla y lo tenemos ahora a Nicolás Testoni, ¿cómo andás Nicolás? ¿Cómo va? Director del Museo Ferroguay Merezco esos aplausos Porque me, no, quiero aclararle al público radioescucha que apenas llegué se me sometió a una sesión de fotos compulsivas Sí, ahora ya con una remera que no me entraba Bueno, eso, era chica la remera mira, a mí me entra... Bueno, sí no es que estoy mal yo Claro, 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 ah, no, perdón, sí Sí, se entendió así, no, no, fue esa mi intención Siempre tratamos con mucho cariño a nuestros A mí no me... No, 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 definitivamente Primero tengo, me llega un comentario de alguien vinculado a que después vamos a hablar de que se viene este sábado cerrando una actividad que empezó el año pasado que devuelvas la corona Yo no sé si no es una denuncia No, jamás Yo conozco a la persona que está reclamando eso No, sí, sí, por supuesto que vuelve La corona vuelve Pensábamos socializarla porque monárquicos tenemos poco Claro Pero no, no, va a volver y creo que el mejor lugar para la corona es el Museo del Juguete Bien Quien hace el comentario se refiere a la corona de la coronación ese concurso del que ya hablamos en este programa Exactamente, claro Que organizó Fundación Tipa junto con la American Alliance of Museums en el contexto del Museo Reimaginado allá por noviembre pasado Exactamente Sí Y que ahora hay gente de Tipa en una especie de congreso del American Alliance of Museums y fueron a contar la experiencia justamente del Museo Reimaginado así que tal vez esas imágenes que vos tenés que con la corona ande por Estados Unidos ande por el mundo Definitivamente Entre la remera que no me entraba y la corona y la foto de la corona ya está Bueno, sí Mi carrera terminó acá Vamos dando fin a un ciclo Bueno, metámonos un poquito a charlar porque ahí, bueno, quedó al aire y ya está la promesa de en un tiempo no muy lejano poder hacer una charla acá en el estudio con Nicolás Rock y Leandro Beyer Leandro Navideño me salía por... Es su alter ego Exactamente Pero algunas cositas como para charlar que a mí me resultan interesantes cuando él por ejemplo en alguna de las notas que dice que el museo es un radical como diríamos en gramática que no puede existir sin sus declinaciones museo de arqueología museo de ciencia museo de estudios natural y que sin embargo al estar en este espacio entregado por los nuevos recursos de la cultura visual la fabricación simbólica de la imagen para él todo museo hoy es técnicamente un museo de arte contemporáneo y por eso es que una de las cosas que yo le digo en la nota cuando estábamos hablando y sigue el museo del puerto tiene mucho Ferro White me dirás vos no me quiero meter ya ahí bueno es una es un planteo muy interesante me parece el de rock es bastante complejo también habría que pensarlo nos obliga a repensar nuestra propia historia como institución pero uno podría doblar la apuesta y decir algo así como hoy por hoy todo museo es de arte contemporáneo y todo museo es un museo comunitario es decir son dos dimensiones la que tiene que ver con como cuenta un museo como muestra y bueno con quien se relaciona que bueno que trascienden las etiquetas particulares de museo de ciencias museo histórico uno podría plantear eso es aventurado de todas maneras porque bueno hay que tratar de situar en contexto que quiere decir eso pero es interesante pensarlo bueno y él también en una pregunta súper concreta que te hago habla de repolitizar los museos en esto de que no importa hablando del museo local y del museo desde lo local y lo global como nos planteamos y como como se van replicando como son todos museos iguales y entonces y como poder corrernos de eso y que bueno creo que justamente por ahí un museo comunitario y específicamente el Ferro White lo tiene trabaja en esos términos sí bueno me parece que él lo plantea en relación con lo que podríamos llamar una gran crisis de las identidades en el marco del estadio actual del capitalismo del capitalismo y sí es verdad todo subordinado a la lógica del mercado incluso esas identidades particulares que se vuelven consumibles de pronto ponen al museo en un lugar central de bueno de articulador del espacio público o de la posibilidad de constituir formas colectivas que vayan por otro carril por otro andar nivel distinto al de las formas del mercado más obvias es una super apuesta esa y uno diría que nosotros nos reconocemos en esa apuesta política del museo hay que ver en qué medida se logra pero sí bueno eso creo que vuelve la propuesta de Rock muy afina a la historia de los museos del museo del museo tal cual él habla de consumir museos y qué museos justamente estamos consumiendo y después una una frase que nosotros le robamos claramente y que hoy que usamos en el primer flyer de difusión antes de de salir al aire en esta segunda edición y que hoy volvimos con la foto la producción de fotos que hicimos en los distintos museos no recorrimos todos los museos todavía nos quedan la mitad de los museos pero de los que recorrimos que es una una frase que a nosotros nos interesa desde la propuesta que hacemos de Habemus y que obviamente la llevan adelante ustedes que es un museo no es un lugar en el que se exponen cosas es un lugar en el que ocurren cosas que tiene que ver con esto otro que en gran parte define creo y ahí decime vos Nico también el trabajo del Ferro White y del Museo del Puerto si en el caso de Ferro White es así desde el propio nombre de la institución o de la propia definición que intenta darse porque no se referencia tanto ni solamente en una temática particular como puede ser la temática ferroviaria o ferroportuaria o la cuestión del trabajo en esta región sino que apela a un espacio que habla de una cierta modalidad que es el taller y al mismo tiempo tiene que ver en su nombre si ustedes lo piensan Ferro White está recortando un espacio de tensiones porque es Ferro White y el Ferro White en realidad convoca por un lado la comunidad local el puerto Ingeniero White que uno podría pensar es un pueblo pero al mismo tiempo ese pueblo es un puerto que te proyecta todo el tiempo una dimensión global y tenemos esa partícula ferro que nos habla del ferrocarril que nunca puede ser pensado solamente en su dimensión local porque es un articulador que en la historia de nuestra nación tiene que ver con la idea de que vertebra un territorio en función de determinados intereses bueno eso se puede pensar y charlar largo ahí tenemos una primera tensión y al mismo tiempo después tenemos en lo que intenta definir esa primera tensión que es lo del museo taller otra tensión entre la palabra museo que en su definición tradicional alude a un espacio de contemplación de ensimismamiento y a la palabra taller que se quiere todo lo contrario entonces bueno en ese cuadrilátero de tensiones es que se define lo que el museo intenta hacer que todo el tiempo es eso es menos un sustantivo y más un predicado tiene más que ver con verbos tal cual para ir cerrando esta parte repitiendo que vamos a tener una charla un poco más larga supongo que en breve otra frase para que me pueda seguir hablando que nos deja él que es eso de que dice el museo del puerto y ferro guay son museos comunitarios y son museos que trabajan con la historia son museos históricos pero él dice el museo ya no está aquí para decirnos quiénes fuimos sino para ayudarnos a anunciar colectivamente quiénes vamos a ser y de qué modo vamos a poder seguir viviendo juntos el museo está aquí para mostrar esas complejidades bueno esa es otra otra frase muy potente que habría que bueno pensar yo no estoy tan seguro de que podamos eximirnos de la tarea de pensar entre todos quiénes fuimos porque es importante pensar quiénes fuimos para ver quiénes vamos a ser juntos entonces yo no diría que por lo menos estos museos el museo en el que yo trabajo se desentiende la cuestión de contar ese pasado por más crítica que uno pueda hacerle a las narrativas orto tradicionales de la historia pero de todas maneras con la otra parte de la afirmación de rock uno está de acuerdo el desafío es pensarnos juntos y en ese sentido la cuestión es cómo pensar en el orden comunitario la cuestión del conflicto porque la palabra comunidad es una palabra problemática para estudiar que tiene una historia que parece bastante extensa como una genealogía y de primera mano cuando uno habla de comunidad pareciera estar aludiendo a un espacio que se identifica con el territorio local y con cierta idea de organicidad y de armonía que es una ficción y en realidad la comunidad concreta con la que nosotros trabajamos está atravesada por tensiones por conflictos por desacuerdos y es en ese en ese día a día en el que el museo establece su dimensión comunitaria yendo y viniendo entre opiniones que son distintas claro no es el juego de rally tal cual bueno dejemos ahí por un lado esto lo vamos a continuar Rock ya tiene información sobre los museos con el puerto y el ferro guay y en breve estaremos concretando esa charla esa juntada nos vamos a juntar muy bien a charlar un rato lo que quiero ahora que Nico que nos cuente es que actividades tiene para este finde este finde tenemos dos dos actividades un fin de semana revolucionario bien y el día sábado estamos cerrando con un taller para chicos y para grandes de armado de locomotoras de cartón de impresión y armado de locomotoras de cartón la muestra que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril lo dije sin trabar que es esa muestra itinerante que viajó de Buenos Aires desde Estación Constitución a Estación Sur en el tren que hace el servicio regular el último tren que queda que vincula nuestra ciudad con la capital eso fue una muestra que hicimos también si hablamos de ya acá es la muestra de la que estábamos hablando antes el proyecto pudo concretarse a partir de que se obtuvo este premio en el Museo Reimaginado que nos dieron la corona y bueno el cierre va a ser este sábado a las 3 y media con entrada libre gratuita no hace falta confirmar y la propuesta es en nuestro taller prende imprimir unas locomotoras y unos vagones y después armar el tren más largo del mundo genial van a estar acompañándonos parte del equipo del Museo del Juguete va a venir la directora la nueva directora que es Cecilia Pitrola y dos ludólogas así se le gustan llamarse especialistas en jugar así que bueno estaremos jugando la tarde eso el día sábado el día domingo a las 3 de la tarde que ya lo adelantó Ida lo adelantaron Ida y Nenucha muchísimo mejor que yo bueno vamos a estar celebrando de alguna manera la fecha patria junto con los amigos del castillo las amigas en un evento que hemos dado de llamar El Pueblo Quiere Saber con signos de admiración que tiene que ver con compartir un domingo en el museo con chocolate con pastelitos con churros y con música van a estar los del Guaira o los de Guaira eso va a ser en principio en el parque pero no se suspende por lluvia si llueve nos vamos a mudar dentro del museo la lluvia la lluvia está asociada a mayo así que bueno nos viene bien incluso bien bueno buenísimo ya iremos trataremos de ir estábamos hablando un poco fuera de aire también de tener de presencia de ir a ver de ir a jugar también con eso con esos trenes estamos compartiendo los flyers de las actividades en nuestras cuentas así que también ahí pueden tener toda la información se agradece la banca por favor así que bueno Nico muchísimas gracias no gracias a ustedes como siempre por favor ya te comprometí derecho con lo de Rock la Seca después volveremos a hablar yo tengo la camiseta puesta pero tal cual no compartimos la foto ahora nos vamos a ir a la tanda y en la tanda vamos a estar compartiendo la foto que la tienes puesta la camiseta porque no se la pudo sacar básicamente quedaba muy apretadita Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1